Antonela Moscoso abrió su academia de baile hace algunos meses y muchos aseguran que lo hizo debido a la popularidad que ganó con Renier. Aquí demuestro muchísimas cosas, demuestro que aparte de ser una simple bailarina, como dicen, soy profesional en lo que hago, me encanta trabajar desde muy pequeña, he tenido, mis padres me han inculcado muchísimo eso, de salir adelante por mí sola, sin necesidad de que nadie esté ahí, dándome un centavo, yo me lo puedo ganar sola, porque creo que eso he demostrado, ser una chica muy trabajadora, perseverante y alcanzar todo lo que me propongo. Muchas personas dicen que te pusiste a la academia gracias a Renier, que él fue quien te ayudó, ¿esto es verdad o mentira? Renier fue un empuje, eso sí, mi sueño estaba desde muy pequeña, yo siempre estuve consciente de que en algún momento iba a poder llegar a cumplirlo y siento que ahora es el momento. Ahora Renier, ¿qué le puedo decir a las personas que dicen que se valió de tu popularidad para ponerse la academia? Que sigan pensando lo que quieran, la verdad estoy súper contenta con ella porque es un trabajo que ella ha venido haciendo desde varios años, con trabajo, esfuerzo, dedicación. Que sabe aprovechar las oportunidades, no como otras que no saben aprovechar oportunidades. Que no depende de nadie, que depende de ella, del trabajo, que ella sabe cómo hacer las cosas. Así que piensen lo que quieran, que se aprovechó de mí, está bien, la que está ganando es ella, yo también estoy ganando. Entonces ya pues vamos a seguir trabajando, la meta es seguir, hacer crecer nuestro, o sea el nombre de ella, de la academia. Tenemos ideas y es un trabajo que esperemos que salga bien, no de abrir más sucursales. En vez de criticar deben enfocarse, enfocarse, proyectarse hacia dónde quieren llegar, qué es lo que quieren en su vida. En vez de estar opinando acerca de mi vida profesional o todo lo que yo llego a adquirir con el tiempo. Ellas deberían también proyectarse, ponerse metas para poder lograr, aunque sea un poquito de lo que yo he alcanzado. Yo tengo mi academia, soy una microempresaria y para la gente que critica, pues nada, que Dios los bendiga. Ya tengo una sugar aquí, empresaria, Antonella Moscoso, ya tengo sugar, así que no hay necesidad de buscar nada más. De boca en boca, Silvana Torres. De boca en boca, Silvana Torres.